Hola a todos mis bravillas, todos mis bravillos, bienvenidos un día más al canal, ¿qué tal estáis? Aquí estamos un día más con todos... ¡Y que tengo guita! ¡Ay, qué bien que salga! ¡Hace leche! Bravillas, hoy venimos con un house de you, así que dentro vídeo. ¡Mala leche! Bueno, bravillas, como he dicho, venimos con un house de you, nos han llegado dos paquetitos, que en realidad no son dos, son varios, pero vienen divididos en dos paquetes. Y bueno, ¿qué es you? You es una tienda online en la que podréis encontrar ropa, zapatos, accesorios de cocina, de belleza, para el hogar, de chiles... Ropa de deporte, botines, zapatillas de deporte... De todo, podéis... Relojes, todo, todo. Cualquier cosa que queráis comprar lo vais a encontrar en you a un precio loco increíble. ¿Un precio loco o loco? Low post. A loco. Low post. Precio loco. Nada, que había entendido un precio loco. Y tan solo, lo único que tenéis que hacer es descargarse su aplicación por Play Store o por vuestro Apple y nada más, mirad lo que vosotros os gusta, seleccionar lo que más os guste o lo que necesitéis y comprarlo. Y en un plazo de aproximadamente 15, 20 días, depende del producto y tal, lo tenéis en vuestra casa. Hay que irlo pidiendo ya, Bravilla, porque ya mismo están aquí las navidades. Exactamente. Hay que ir pidiendo cositas. Creo que es una opción increíble para esta fecha que vienen ahora de Navidad, que tenemos que hacer regalo a nuestra madre, a nuestro padre, a nuestra prima, a nuestro hijo, hija, sobrina, abuela. Regalos de Navidad. Exactamente. Vamos a dejarlo en regalo de Navidad que no se puede decir más claro. Exactamente. Venga, os vamos a mostrar lo que nosotros hemos cogido y mirad, vienen así de bien presentaditos en estos paquetes tan bonitos con la marca de la empresa JUM, como estáis viendo. Y ahora, a ver, vamos a abrir primero el que tiene Seki. Vamos a abrir primero el que tiene la Jumi. No, 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 el que tiene Seki primero. Venga, Seki, a ver, ¿no? Venga, a ver. Que quiero ver porque viene así presentado, pero ahora dentro vienen igualmente los paquetes, ¿vale? De cada cosita. Mira, para dentro te clasifican cada paquete, cada cosita. Exactamente. Que ya lo ha dicho ella, pero si yo no lo repito, reviento. Antes que nada, deciros que en esta ocasión nos hemos pillado cositas para toda la familia, tanto para los nenes como para nosotros, ¿vale? Y cosas que en otra tienda te valen muchísimo más caro, ¿eh? Sale muchísimo más caro. Os lo puedo asegurar. Sí, sí, sí. Os vamos a ir mostrando las cositas una por una, ¿vale? Yo os voy comentando el producto y Seki os lo va mostrando. A ver, para mí, me he cogido en esta ocasión un chándal. Ya sabéis que yo soy muchísimo de ropa de diario para llevar a los niños al cole, para estar aquí en casa, para estar por el pueblo. Y mirad, me he cogido este chándal que tiene capucha y tiene sus bolsillitos por aquí. Y gordito, y gordito. Mirad, una tela súper gordita por dentro con pelito. Enseñar pantalón. Pantalón. Y este es el pantalón, ¿vale? Me lo he cogido oversize porque es lo que se suele llevar ahora. Ahora se lleva la ropa un poquito más ancha de tu talla real, ¿vale? Este chándal lo podréis encontrar de la talla S a la XL y también en varios colores. Como por ejemplo, os lo voy a decir. Lo podréis encontrar en este verde agua, en rosa palo, en negro y en blanco, ¿vale? Y las tallas S, M, L y XL. Exactamente. Tú miras eso, mala leche. Esto es lo único que me he cogido para mí. Aquí se ha pillado también otro chándal, casi todo es ropa de sport, lo que hemos pedido. Que es este, con estas tiritas aquí que podréis encontrar como decorativo, ¿no? Para el gorro. Exactamente. Se lo he cogido así en blanco y negro, súper chulo, la verdad. Enseñar pantalón. Y este chándal lo podréis encontrar de la talla S a la XL, o sea, que tenéis ahí talla para elegir un rato. Y lo encontráis en blanco, en negro y en rojo. También tiene en el pantalón el detallito de la cinta, en la cintura, ¿vale? Y los bolsillitos. Sí, con sus bolsillitos. Pero además este, este es más finito. Este es más finito. Este es más finito, sé que le gusta. Ahí a mí me gusta más finito, ¿por qué? Porque soy muy caluroso. Exactamente. Quiero decir que me ha sorprendido muchísimo la calidad de la ropa, ¿eh? Yo, sinceramente, me esperaba otra cosa. La verdad se dice, ahí me ha sorprendido mucho. En esta aplicación, en este tipo de colaboración, nos esperábamos la tienda, digo, la ropa un poquito más sencilla, más... Para nada, de verdad. De verdad, creednos que no es así. Ropa buena. Vamos, que es buena el tacto de la ropa. La calidad, la calidad. Es la materia que tiene. Sí. Sequi también se ha cogido unos deportes. Mira qué botina con más modernos. La chulada, Sequi nada más lo vio, le encantaron. Es que hay que ponerse un poquito más moderno, bravilla. Que tengo 41 años. Y dice, uy, qué moderno está. Hay que vestir moderno, Leche. Exactamente, claro que sí. Hay que vestir moderno. Sequi se lo ha cogido así, en negro, con los detalles en blanco. Lo podéis encontrar de la talla 38 hasta la 48. Y de los colores blanco, negro, verde, agua y como marroncito, camel, una cosita así, ¿vale? Sí. Bueno, mi hijo, que tiene 12 años, de deportivas se ha cogido esta. Qué pasada. Le han gustado, le han gustado esta. De verdad, qué pasada de deportivas. Me encantan. Es que son súper chulas. Son guapísimas. Sí, y son muy parecidas a una que, bueno, son ahora, que se llevan muchísimo, ¿vale? Y la encontráis en detalle del 36 al 44. Y la tenéis en blanca, azules, rojas, negras y roja y negra, ¿vale? Él se ha cogido estas porque son las que le ha gustado. Está muy bien. Y la verdad, me he quedado impresionada también con la calidad de estas deportivas. Está muy bien. Acorchadita, viene acorchadita por dentro. Sí, la verdad que súper bien, ¿eh? Y no pesan. Y no pesan. Que son botines, botas, pero que no pesan. Exactamente. No pesan nada. Exactamente. Mi hijo nada más la vio en la página web, dijo, mamá, estas. Porque es que ya sabía perfectamente lo que él iba buscando, niña. Claro, estuvimos con ellos eligiendo y al final, pues, le gustó estas. Exactamente. Las cositas de ellos lo han elegido ellos mismos, ¿eh, bravilla? Venga, más cositas. Y ahora para las ratoncitas. Bueno, mi Ainoa, ya sabéis cómo le gusta todo esto de... Del TikTok. Del TikTok, las redes sociales y todo esto, aunque no la dejemos y ella no tenga redes sociales y todo esto, pero le gusta, ¿vale? Entonces, ella se ha cogido este chándal de TikTok con el pantalón negro y la sudadera así rosita. Mira, además lo pone aquí, ¿veis? Que viene con su capuchita, como estáis viendo, es así, tiene también por dentro como pelito, pero no es de estos gordos, 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 niña. No, este es finito. Es ahora para el tiempo en el que estamos, para otoño, y la verdad que es chulísimo. Mi niña está encantada. Mira, está encantado. Está encantada. Bueno, queremos decir que ahora vamos a mostrar todo esto puesto, tanto a ellos como a nosotros, ¿vale? Así que quedará hasta el final, niña. Mi hija también se ha cogido estas deportivas blancas, ella es mucho de deportivas blancas, cada vez que vamos a comprarle unos zapatos de deporte, siempre, siempre los quiere en blanco. O sea, vira la suela, que blandita, ira, le pueden caer los dedos, vamos, son blanditas, blanditas. Son súper blanditas, aunque tienen un poquito de, como de plataforma, niña, es, como estáis viendo, de velcro. Y la verdad es que están genial, genial para el cole y todo esto, le van a venir estupendo. Viene en el velcro con este detallito aquí. Está muy bien. Mirad, la encontráis del número 26 hasta el 37 y las hay en blanca y en rosa. ¿Quién se ha cogido? El chándal, mirad. Este chándal que es, mirad, a ver, con estos detalles aquí, en blanco y negro, que es de cremallera, como estáis viendo por aquí, con sus gorritos, sus cordones decorativos. Y esto, y esto... Esto sí que es gordito, mingad. Esto sí. Además, esto abriga, esto abriga. Esto abriga, que es impresionante. Y el pantalón. Eso es, échate para atrás, muéstralo bien. Ese es el pantalón negro. Levantalo, levantalo. Sí, ahora lo van a ver puestos aquí. ¿Qué más dais, hijo? Venga, levanta. Así, ¿vale? Ahora, esto está así, acorchadito, esto abriga, te la, eh. Exactamente. Esto te viene una folia acá de esta, una filomena de esta. Ay, mi arma con este material. Niña, deciros que os voy a dejar la página web donde podréis ver todas las cositas que podéis comprar en la cajita de información. Os voy a dejar el enlace de todos los productos que os acabamos de mostrar por si alguien está interesado en alguno de ellos. Y si puedo, también os dejaré código de descuento, ¿vale? Así que venga, vamos a mostrar, vamos a ver cómo vamos a probarlo, ¿no? Ahora vamos a vestirnos. A ver cómo nos queda. Ya. A ver cómo nos queda. 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 Viene un coche, niña, viene un coche. Estamos aquí que vamos a ir a hacer nuestras compritas, nuestros mandaditos, nuestras cosas, niña, como cada día, ¿no? Pero me ha pasado un caso. Me ha pasado un caso. Me ha pasado un caso que es que lo que pasa que, bueno, la culpa la tengo yo. ¿Qué ha pasado, seguía? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Lo del coche. Ah, bueno, sí. A ver, coche. Sí. Lo que no es normal es que yo confíe en la palabra de una persona, ¿vale? Porque hoy en día palabras, ¿eh? Porque hoy en día palabras, ¿qué pocas personas tienen? Pues sí, palabras hoy en día hay muy pocas. Muy pocas. Hoy en día palabras se pueden contar con esta mano. Exactamente. Mirad, de hecho. Exactamente. Bueno, aquí, mirad que tiene prínceps. Vale. ¿A quién has saludado? ¿Eh? ¿A quién has saludado? A... A este, a Guarito el Chaterrero. Que estaba... Ah, ¿qué ha pasado por ahí? Ajá, ¿qué ha pasado por ahí? Alá, pues ya está. Ya estamos llegando. Ya estamos aquí, ¿verdad? Sí. Ya estamos en Lidl. Hace calor, sí, ya, ¿eh? Uf, hace una calor. Venía una follasca de calor. Pues hace una calor que es tremenda, vamos, tremenda. Pero venía una follasca de calor. Por lo visto no hace frío. Uf, horrorosa la calor. Esperamos que Filomena ya tiene que estar acá, ¿eh? Bueno, todavía aquí, por lo menos en Sevilla... No, pero bueno, aquí en Sevilla nos cae dos... Escuchad, da la temperatura 5 o 6 grados y ya estamos todos con las copas. Puesto con las copas. ¿Sabéis lo que son las copas? Las copas son las estufas, las antiguas estufas de carbón que hay bravillas y bravillos que todavía algunos lo pondrán, me parece. Es peligroso, tened cuidado con eso, ¿eh? Sí, eso sí, tened mucho cuidado. Sí, sí, tened mucho cuidado. Sí, tened mucho cuidado. Sí, tened mucho cuidado. Gracias por ver el video. 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 Bueno, pues ya voy para casa, que se ha quedado en casa haciendo la comida y yo he venido a recoger a los nenes al cole y ya nos vamos a casa. Cuando llegue que nos vamos a comer, descansaré media horita, cosa así y ya pues nada, pues me pondré a editar videos y a trabajar un poquito otra vez. Así que nada, ahora nos vemos en casa. Bueno, bravillas y bravillos, son ya las 5 de la tarde. Y yo ya despido aquí el video, estoy trabajando aquí en el canal un poquito, editando videos y haciendo cositas y tal. Y bueno, sé que está hecha un ratito la siesta porque hoy he estado de descanso, pobrecito lo he dejado un ratito. Y nada, y como he dicho ya despido aquí el video, que muchísimas gracias un día más por habernos acompañado. Que nos vemos mañana en un nuevo videoblog. Un beso enorme y hasta el próximo video. Adiós.